Por si no era suficientemente sonrojante estar cantando y sonriendo junto a aquellos que durante años te han puesto verde, a la vez que la ex de tu marido, esa a la que tanto odias, está cuidando de tu hijo y siendo su verdadera madre, Rocío Carrasco finaliza el Media Fest en forma de espantoso ridículo. Ayer ya advertíamos de que muy probablemente Rocío Carrasco iba a ser la ganadora del festival organizado por Sálvame y pese a cantar como un gato al que le están pisando el rabo por un momento, así lo fue. Rocío lograba el primer puesto con la friolera de 25 puntos. Y es que aunque el jurado apenas le dio un 4 y el público lógicamente fucsia un 11, en la fábrica de la tele hicieron los cálculos de que 4 más 11 eran 25, dejando a Rocío en el primer puesto a falta de un único resultado por conocerse. Finalmente el tongo era tan grosero que la cosa se acabó solucionando, Rocío Carrasco quedaba quinta y la ganadora era Carmen Alcaide. No obstante, si son capaces de engañarnos en esto que no serán capaces de hacer, ridículo como decimos, espantoso.